el remojo y es, señor, lo que está pasando en América Latina y es, tenemos dos ejemplos bien importantes que tenemos que analizar y decirle a los políticos dominicanos que no se le man en los laureles, que las sociedades, que el pueblo muchas veces le dé a, cuando yo era un muchacho que venía en los tiempos de cuaresma, volaba mucha chichigua, uno le decía, dale hilo, dale hilo, dale hilo, le daba hilo a la chichigua, ella se iba y después comenzaba uno a hacerle la elevación y hacerle presión hacia atrás, así mismo hace el pueblo con los políticos y eso ustedes lo ven, un Evo Morales con una, con un gobierno, uno lo que le estoy diciendo, uno de los mejores gobiernos que ha pasado en la historia boliviana, de los mejores, ¿cómo terminó? ¿Cómo se fue ayer, antes de ayer, de su país? ¿Cómo se, cómo amaneció luego de dejar la presidencia? ¿Sabe por qué? Esa es eso, la ambición del poder, ese es el fruto de la ambición del poder, ese es el fruto de pensar que el pueblo no tiene la razón, que el pueblo no es fácil de manejar, que el pueblo, todo eso es ese fruto, porque estamos hablando de un gobernante que hace un año y algo, dos años, un año y pico se hizo un referéndum donde le dijeron que no, o sea, que no iba, y forzó, modificó, hizo una estratagema y hasta que logró quedarse e ir a optar por un otro mandato, otro mandato en Bolivia. No se parece algo a la República Dominicana, no tiene algún símil, que no lo sienten que se parece, parece que los latinoamericanos tenemos un sabor, una ambición, un gusto por esa silla de alfiler, por estar arriba, porque sabemos que el líder es el presidente, aquí no hay liderazgo sin silla, aquí no hay liderazgo sin estar mandando desde allá, desde los palacios presidenciales, y eso parece que es en toda Latinoamérica, porque mira cómo está Chile, mira cómo está Argentina, mira cómo están muchísimos más países, entonces parece ser que nos parecemos, tenemos mucho en común, no solamente el idioma en Latinoamérica. Eso se lo dejo de tarea a muchos políticos dominicanos, o a la gran mayoría, o casi todos, que creen que algún día el pueblo no le pasará la factura de la ambición del poder y el enriquecimiento de los políticos en base a una miseria humana y social, que le brindan a sus votantes. Eso es una tareita, eso es un espejo que yo quiero que se vean los políticos, que algún día es, algún día es. Que se vean los políticos y que nos veamos nosotros como país, ojalá que eso nos sirva de elección, porque por ejemplo, serio, para nadie es un secreto, que nosotros pues estuvimos al borde casi de algo parecido como lo que está pasando en Bolivia, porque ahora que muchos podemos ver realmente las consecuencias que pudo haber tenido, si se hubiese materializado esa acción que se tenía previsto, de que el presidente de la república actual optara por una nueva reelección en la república dominicana. Y solamente con el simple hecho de optar, mira cómo se ha demembrado el sistema político dominicano. Claro, vamos, estoy guardando la distancia, porque gracias a Dios todavía nosotros podemos disfrutar, ¿verdad?, de ese poquito de democracia y que los partidos políticos, en ese sentido, podemos decir que se han sabido manejar. Reitero eso que dice Sergio Romero, es importante que nos veamos en ese espejo. Mira la situación de Evo Morales, ya en el día de ayer partió hacia México, México pues le abrió los brazos para recibirlo. Evo tiene que irse con la esperanza de algún día poder volver a su país, que es Bolivia, que durante 14 años estuvo gobernándolo, sacándolo de una miseria extrema. Un país de analfabeto, un porcentaje altísimo. La gran mayoría de la población de origen. Hoy dejó un nivel de educación al más alto por las nubes. Así que lamentablemente todo ese trabajo, ese esfuerzo que hizo este sindicalista, un localero boliviano, pues tiró por la borda, por la ambición de poder, por lo que le ha pasado a muchos. Y reitero, ojalá, que nosotros como país, que nuestros políticos se vean en ese espejo para que no tengamos nosotros que envueltos en situaciones políticas como esa. Ahí están nuestros vecinos.